¡Ay! Rescata cuadradito y circulito, Obi, pero de Rainbow Friends. Ah, me hicieron como Blue, como el más facharito, y a vos te hicieron como Green, el ciego. Menos más que él sos ciego, así no te ve la cara en la espejo. ¡Escúchame! ¡Ay! Yo también me río, pero ¿qué? ¿Mira? ¿Quién son esta gente? Ya estoy suscrito, porque hasta sacaron un Obi de mi canción a punto caramelo, pero vamos a ver, esto es lo de Rainbow Friends. ¿Quién? ¡Ay! Pero mira, qué calidad. ¡Ay! Le hicieron diseño, le hicieron de todito. ¡Qué grande el Michifu este! Va a ser un programador re millonario cuando sea grande y me va a pasar el 80% de las ganancias, ¿o no, Michifu? ¡Eh! Sigan, sigan programando jueguito, que lo juzgamos todito. ¡Ay! ¿Cómo será ese genial Obi? ¡Por lo pronto! ¡Con el volumen en el palo! ¡Para, Michifu! ¡Me va a sacar un oído! ¡Ay! Rescate cuadradito y circulito, ¿podemos agarrar esto? ¿No se puede robar? ¡Agarrar, dije! ¡Más o menos lo mismo! ¡Ay! Collapse, museo, amigos. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ay! Cuadradito y circulito, Obi, evento. ¡Está lleno de Obi! ¡Mira de difícil y de punto ex! ¡De glitchado! ¡A ver! ¡No! ¡Ay, por temporada! ¡Ay, vamos a buscar el de Rainbow Friends! ¡Se había puesto todo negro! ¡Me re asusté! ¡Pensé que el sistema te había visto la cara! ¡Ay! Tiene música de fondo. ¡Me va a volar un oído! ¡Chao! ¡Eh! Obi, slime, pixel. ¿Dónde está el Obi, baby? ¡Dejen como comentario cuál quieren que juguemos después! ¡Zombie! ¡Pero yo quiero el qué con Rainbow Friends! ¡¿Dónde está?! ¡Eh, gente de Zan! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Temporada 3! ¡Vamos por acá! ¡A ver con qué me huele el oído ahora! ¡Ay! ¡Debe ser aquí! ¡Escucha! ¡Tiene la música de A Punto Caramelo! ¡Eh! ¿No escucharon esos tembully? ¡A Punto Caramelo! ¡Temite nuevo! Obi, pirata y... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ale va haciendo pie! ¡Está todo el mundo! ¡Pero me voy a ver un oído! ¡Así que... ¡Ay! ¿Lo vives muteando? ¡Ojalá pudiera hacer lo mismo con vos! ¡Eh! ¡Oye! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Esto rizo dos vueltas! ¡Eso! ¿Qué hice cuadradito? ¡Ca-c-c-c-c-c-hobi! ¡No me sale leer el revés! ¡No me sale leer normal, al menos voy leer el revés! ¡Eh! ¡Voten! ¡Voten! ¡A cuál jugamos! ¡Porque estos chicos van a ser millonarios! ¡Qué pasa, tío! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un obis de Rainbow Friend! ¡Sí! ¡Eso! ¡Váñamo! ¡Señor deformito! ¡Oh! ¡Es amarillo como yo! ¡Y como Martín el calzatín! ¡Ah! ¡Comentense si ya se suscribieron a Martín el calzatín! ¡Ah! ¡Martín el calzatín! ¡No puedo ni hablar de la emoción que tengo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡Si le ponen música! ¡Potify! ¡Potify! ¡Eh! ¡Fiesta arriba! ¡Fiesta arriba! ¡Come! ¡No sé cómo llega! ¡Aita! ¡Qué es lo que es! ¡Ah! ¡Jiji! ¡Sácame la música! ¡Y! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjame pasar! ¡Oh! ¡Qué buen juego! ¡Lo compraré! ¡Oh! ¡Michifú! ¡Acórrate y pásame el 90% como dije recién! ¡Ay! ¡Creo que dijiste un número más chico! ¡Eh! ¡Mala! ¡Mala mía! ¡Me había equivocado! ¡Yo vengo! ¡Voy a comprar el juego! ¡Eh! ¡Qué grande el bichifú! ¡Ah! ¡Eh! ¡A ver! ¡Mira! ¡Este cartel del... 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 del Rambo y Friend! ¡Que vimos en el original! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡No toques el agua! ¡Sí! ¡No te haga drama! ¡Que hace como un año que no la toco! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bueno eres! ¡Sí! ¡Más vale! ¡El primer amigo de Blue! ¡Mira Cuadrado! ¡Aprende a tener a... a tener amigo! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡A ver si alguna vez te hace uno! ¡Ay! ¡Yo pensé que eras mi amigo! ¡Eras! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mantira Cuadrado! Mientras vos pongas plata para la casa... ¡Está todo bien el somamico! ¡Pero si la casa es mía! ¡Ah! ¡Juga bien Cuadrado! ¡Pero si estás jugando tú! ¡O siempre alguna excusa distinta! ¡Esto es así! ¡Tenés que ir de pecho y salta! ¡A la cuenta de tres! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dijiste hasta la cuenta de tres! ¡No sé cuánto está tan alto! ¡Cuadrado no es exigente! ¡A ver! ¡Eh! ¡Mira lo que es el techo ese! ¡Te estafo el arquitecto, bichi! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Esto lo pasamos de una! ¡Mira! ¡Ah! ¡De un! ¡De un! ¡Eh! ¡La cabeza al menos pasó! ¡Ay! ¡Mira! ¿Tienes para poner luz? Bueno, si son luminosos, la cosa no hace falta ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué te dije? ¡La pasamos porque paso la cabeza! ¡Al fin usa la cabeza para algo! ¡Cuadrado! ¡Ay! ¿Y aquí pasaremos a la cuenta de dos, entonces? ¡Sí! ¡Dale! ¡Uno! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dijiste la cuenta de dos! ¡No! ¡Vos dijiste la cuenta de dos! ¡Yo no! ¡Y mira! ¡Ja ja ja! El truco de pasa con la cabeza primero te lo cuenta ¡A ver! ¡A la una! ¡Vara! ¡No me salió! ¡A la cero! ¡A la cero! ¡Ay! ¡Nunca hice algo a la cero! ¡Ah! ¡Así de vuelta! ¿Tampoco funciona? ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Yo sé pasarlo! ¡Mira! ¡Se hace así! ¡Se va con... ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Voy de vuelta! ¡Ay! ¡Es una vez cada uno! ¡Sí! ¡Pero yo soy policía y hago las reglas! ¡Ay! ¡No! ¡No funciona así! ¡Ustedes tienen que hacer que se cumplan nada más! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Es mejor manipular a la gente! ¡A ver! ¡Si yo no puedo! ¡Usted lo pasa cuadradito! ¡Si no me lo llevo preso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cada vez me cae mejor la ley! ¡Qué charo! ¡A ver! ¡A la cuenta de uno! ¡Ay! ¡Si no voy preso! ¡Sí! ¡Las leyes son claras! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Tres! ¡Bueno cuadrado! ¡Mándame cartitas desde la celda! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ya cumplí con el trabajo de toda la semana! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Bueno! ¡A ver yo cómo lo voy a pasar solo! ¡No! ¡Solo no voy a poder! ¡Señor deformito! ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ya compré el juego! ¿Y usted que lo compre? No lo puede pasar. Dígale que le pasa un secreto. Es fácil. Es poniéndose cerca. Y cuando estemos confiados, pasaremos de esta manera y nos moriremos. ¡No sé que el gil no sabe pasarlo! ¡Uh! 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 ¿Está bien, señor? ¡Ahí de costado! ¡Ah! ¡La repase! Y sin su ayuda. ¡Uh! Bueno, no hay drama. ¿Qué son? ¿Caramelitos locos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo está chiviteando, Red? ¿Qué es esa música? ¡Eh! ¡Cómo me escapó de ese sonido hartante! ¡Es más hartante que el cuadrado! ¡Ay! ¿Me llamaban? ¿Eh? ¿No estaba en prisión, va? ¡Oh! ¡Yo pagué su fianza! ¡Quiero ver cómo finaliza este juego! ¡Y usted necesita a alguien que la... ¡Deje, por favor! ¡Basta de ese sonido! Bueno, señores, deformito, tome de hacer un actimel o algo, no sé. ¡Yo vengo! ¡Voy a comprar ese sonido! ¡Están cada vez más de la nuca acá! ¡Ay! Yo por suerte ya estoy bien y no tuve que pagar yo la fianza. ¡Gracias, señor deformito! ¡No, de nada! ¡Para un poco! ¡A ver! ¡Paseo por acá! ¡Eh! ¡Llegamos al restroom! El lugar para rest, para descansar y tomar una siestita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tienen una tienda! ¡Eh! ¡Ho, ho, ho! ¡A ver! ¿Podemos comprar esto para escuchar música? ¡No! ¡Me puedo comprar a mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Come! 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 ¡Come salgo de acá! ¡Ah! ¡Botón de cerrada! ¡Algo! ¡Tienda! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A la cuenta de una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Mirá! ¡Hago así! Debería estar más barato el tuyo. Está mal. ¡Hago así! ¡Y los asusto a todos! ¡Si se acerca alguien! ¡Bum! ¡Con esa cara feaza! ¡Eh! ¡Qué esa música! ¡Ese sonidito! ¡Está hartante! ¡Michi! ¡Qué! ¡Ese sonido hartante! ¡Me vuelvo loco! ¡A ver! ¡Tengo que esquivar! ¡Eh! ¡Los globitos! ¡Ay! ¡Eh! ¡Si pierdo me lo quitan! ¡Me hacen hasta plata el visiardi! ¡Ay! ¿Quieres un globito? ¡Agárralo tranquilo nomás! ¡Ay! ¡Me metiste! ¡Me hacen mal! ¡Hee! 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 ¡Hace rayos de deforme! ¡Igual sí! ¡Vamos con esto para asustar a la gente! ¡Hee! ¡Bum! ¡Ay! ¡Otra vez el sonido hartante! ¡Eh! ¡No pueden ser! ¡Tenemos que ir por otro lado! ¡Ay! ¡Vamos iluminando! ¡Escucho esa música! ¡Me da miedo! ¡A ver por acá! ¡Eh! 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 ¡Ni me toco! ¡Full! ¡Full! ¡Ay! ¡Y si vamos y hacemos trampulia acá! ¡Bien pegadito a la pared! ¡Chao! ¡Gile! ¿Y acá? ¿Cómo se hace trampulia acá? ¡Bien pegadito a la pared! ¡Y hacemos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Listo! ¡Chao! ¡Manga de sucio! ¡A ver! ¡Yo quiero comer este pastel! ¡Me lo llevo a la comisaría! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Usted viene solo por aprovecharse de los demás! ¡Qué bien! ¡Qué maestro! ¡La tiene re clara! ¡Ay! ¡Ay! ¡La música está al palo! ¡Y se junta con la otra! ¡De lo que tú estás pensando ahora! ¡Fuego! ¡De nuevo! ¡Y un feazo! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Tengo cara de césped! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Dice claro! ¡Porque es green! ¡Y yo soy el blue! ¡Dice! ¡Al fin llegaste Gil! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Dice! ¡No sé! ¡Pasó una camioneta por la casa del cuadrado! ¡Y llegué! ¡Y llegué aquí! ¡Qué raro! ¡Está mal hecho! ¡Porque yo no soy tan Gil! ¡Al fin comida! ¡Ay! ¡No se puede leer! ¡Cómprate unos lentes! ¡Deja de culpa a los demás! ¡La comidita! ¡Eh! ¡Está escondido acá! ¡El Violet! ¡¿Y qué pasa? ¡Eh! ¡Mate el caramelito! ¡Eh! ¡Me lo da o no! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí se están sumando! ¡Pero está un poquito densito el sonido, amigo! ¡Y vamos! ¡Convertirnos finalmente en blue! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡No se re glitchó! ¡No se pueden glitchar las cosas los días miércoles! ¡Usted se tiene que glitchar los jueves! ¡Así que marche preso! ¡Ay! ¡Así no son las reglas! ¡No! ¡Las reglas son los sábados! ¡Estas son otras! ¡Son las reglas de los miércoles! ¡Sí! ¡Ay! ¡La ley no es lo que era! ¡Y aaa! ¡Marche preso! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver!